Apenas nos vimos Que donde tú me digas voy Hay un lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar Es el lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Me voy enamorando 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 Y yo no sé si eres corto o palla O sea, sea locura tanto valda Esas curvas tienen un boom que a mí me atrapa Yo de tus alas yo me pego, me muero Bailo contigo pegadito, yo quiero Tú me llevas en tus brazos hasta el cielo Y ese lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar Y ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando